Atención comunidad universitaria, ya puedes descargar la aplicación Alerta Móvil U-HAT desde tu celular. Descarga Alerta Móvil U-HAT para Android a través de este link. Esta aplicación se encuentra conectada con el Centro de Comando y Control de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y los servicios de logística de nuestra universidad. No olvides ser responsable en su uso, porque representa una línea de auxilio inmediato para tu seguridad y la de tus invitados. Entra a Google Play y descarga Legado U-HAT. Estudio en la Duda. Acción en la FEI.